Bueno, nosotros seguimos con más y el general Antonio Rivero también nos acompaña en este estudio y la primera pregunta sin anestesia, además de recordarles que vamos a abrir nuestras líneas de teléfono de nuevo para que usted participe porque su opinión para nosotros es fundamental, fundamental no queremos escucharnos a nosotros mismos, queremos oír otros puntos de vista el teléfono de Estados Unidos es el 305-722-522-28 y si quiere usar el de Venezuela es el costo de una llamada local a un teléfono fijo el número es 0212-210-5002 de una vez sin anestesia como le decía, ¿por qué está Padrino López en el poder en este momento? Ha estado en el poder desde que asumió el ministerio Siempre ha sido así, lo que sucede es que ahora lo hicieron oficial Simplemente, o sea, el poder militar está presente y él es la figura pues, realmente es así y ahora, desde el punto de vista de una estrategia, ¿a qué obedece estrategia? ¿Cuáles son las causas, raíces de toda esta designación a qué obedece? Es importante saberlo para saber a qué atenerse ante ello, ¿no? Porque sigue siendo la continuidad de un régimen en la imposición, por supuesto, de un militarismo ahora con el orden propiamente militar ¿Pero qué hace ahí? ¿Para qué lo nombraron? ¿Por qué lo nombran? Porque uno especula que es para los alimentos, otro especulan que es para... Vamos a evaluar de seis meses para acá, este año Esto se basa, Carla y Carla, en análisis de inteligencia Ok En análisis de inteligencia Primero que hicieron del año pasado y le entregaron a Padrino López y a Nicolás Maduro con la visión totalmente de los Castro o de Cuba o de la Oficialidad de Inteligencia que está presente porque, vamos a estar claro, sigue presente la oficialidad en el alto mando militar de Venezuela con la asesoría cubana Y esto se registra permanentemente Lo que decía nuestro oyente de Texas No lo escuché Bueno, eso decía Pero eso sigue, eso continúa Te lo digo con toda vez Bueno, yo quiero señalar con toda responsabilidad Yo he tenido la oportunidad de leer parte de estos informes de inteligencia y que terminan concluyendo Esto es a nivel de estrategia, de ahí deriva la estrategia La estrategia, la Fuerza Armada En estos seis meses ha pasado El gobierno ha logrado sostener pasar seis meses a pesar de lo que se ventilaba con la Asamblea Nacional y con la crisis que era imparable en las condiciones en que estamos actualmente Eso ventilaba que en cualquier momento se presentara una rebelión civil o una rebelión militar o en conjunto El gobierno ha logrado capear estos seis meses esa proyección ¿Y de qué ha dependido? En primer lugar ha dependido de un porcentaje mínimo de población pero un porcentaje mínimo que siempre está presto a salir adelante al llamado del régimen Cualquier convocatoria por muy pequeña que sea es una convocatoria que muestra una afiliación y un pueblo supuestamente afín al gobierno Eso por una parte Por la otra está el sostén militar que pende de una tela araña ¿Por qué pende de una tela araña? Porque debajo de esa cúpula militar que es la que se expresa de manera jesuflexa, servil y así partidistamente compiendo la constitución en el 328 está un volcán ¿Y qué es ese volcán? Que no es nuevo desde la crisis también de salud, de alimentación y de inseguridad Que la padecen ellos también Exacto Pero ¿qué es que ha ocurrido aquí? Que en la tropa y lo digo aquí fíjate bien en un cuartel por ejemplo en un comedor ya se oye un ruido sobre la mesa de hambre ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo el soldado el sargento no es una alimentación adecuada e incluso lo sacan a la calle masivamente para que vaya a comer a la calle pero cuando va a la calle tampoco encuentra comida en su casa ¿Qué implica esto? Que una compañía aislada a lo mejor no sucede en Caracas pero por allá en la frontera una compañía de 120 hombres o un batallón de 300 hombres o mujeres pues termina puede levantarse es de manera aislada pero esto puede desencadenar esto está en un informe de inteligencia y eso motivaría una base que se mueve de una manera a no cumplir órdenes desde el punto de vista de no tener alimentación de no salir a reprimir a un pueblo en función de que tampoco tiene comida ahora veamos esto más allá del descontento de otros descontentos que hay pero este factor es fundamental desde ese punto de vista la fuerza armada con Chávez manejó gran parte del sistema alimentario del país por la logística por las direcciones que siempre estuvieron presentes en la armada en el ejército que siempre tienen comida ahora pusieron a manejarla y fue un fracaso pero este manejo militar estuvo en la administración pública siendo la administración pública no llegaba con creces a la fuerza armada el régimen se encuentra en la diatriba de resolver el problema militar y el problema es sostener como sostuvo durante seis meses esta comida acá de este porcentaje menor pero en la fuerza armada que es la que le da sostén y terror hacia la población desde el punto de vista de fuerza pues ellos necesitan alimentarla la estrategia dice que como decían los legionarios anteriormente que si yo le doy la potestad de la comida en la conquista de las tierras de lo que hacen los legionarios romanos pues termina siendo que primero come la tropa y después come el pueblo veámoslo desde este punto de vista si a ella compañía que está aislada por allá y anteriormente le llegaba a tienta una paca de ahí una pan pues ahora él tiene que administrar toda la harina pan que llega a un sector de su reposibilidad permítame interrumpirlo en este punto porque desde el punto de vista que estratégico militar quizás resulta fácilmente comprensible pero para que lo dijera la población con un poquito más de facilidad estamos hablando no solamente de la alimentación de la población estamos hablando que tenemos una fuerza armada mal alimentada es correcto y una fuerza armada mal alimentada le va a seguir los pasos a Padrino López cuando Padrino López es el que se supone va a administrar los alimentos eso por favor me lo responde al regreso de esta pausa enseguida regresamos el general Antonio Rivero nuestro invitado Buenas noches